Esta semana Anne tenía el reto de imitar a Maya, teniendo a Alfred, que fue su compañero y pareja en OT, delante para evaluar la actuación. Para Anne la dificultad de imitar a Maya le hizo apoyarse en los ensayos en Alfred, en la probó con nota. Según Alfred, para imitar a Maya hay que tener esa dulzura y a la vez esa fuerza. Es una tía que desde que se pone en el escenario está muy segura de sí misma, destacando que la actuación de Anne tiene de sobra ese aura. Lo cierto es que Anne no canta como a Maya, pero el esfuerzo ha sido alabado por los jueces. Acabaron sorprendidos por lo bien que lo había hecho la presentadora. Chenoa alabó el esfuerzo de Anne para imitar a Maya, manteniendo en todo momento esa serenidad que le caracteriza. Aunque no ganó la gala, Anne se llevó el aplauso de todo el público y del jurado. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Si sabrás cuando subimos vídeo, nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!